¿Qué pasa, claneros? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha llegado el desafío del clasiversario número 2, el Rey Futurista. Y lo que estáis viendo aquí detrás es totalmente lo que tú vas a conseguir en este desafío, un 100% con la mejor estrategia, así que vamos a conseguirlo. Es un desafío laberíntico, tal y como estás viendo en este diseño de aldea. Hay, yo que sé cuántos héroes Rey Bárbaro, ni los he contado. Creo que hay como unos 10 o 12, porque aquí, solamente aquí abajo, hay 3. Luego aquí otros 3, luego aquí otros 3, luego yo creo que hay 12. Muy atento a la estrategia. Si necesitas ver el vídeo otra vez, pararlo, yo te recomiendo ir atacando mientras ves el vídeo para que no se te olvide nada, porque hay muchos secretos ocultos importantes. Que empiece el 100%. ¡Vámonos! Lo primero, esbirro aquí abajo para matar a este Rey Bárbaro. Lo siguiente, 3, 1, 2, 3 globos, un globo, va a salir un Tesla y pones 2 esbirros. Una vez hecho eso, se coloca aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Me he pasado, he colocado uno más, pero bueno, no pasa nada. 1, 2, 3, ¿vale? 3 centinelas y 3 esbirros. Muy importante eso. Van los globos circulando y los globos van a ir a este monolito. Y yo lo que quiero es que destruyan el ayuntamiento, por lo cual lanzo un hechizo esquelético para activar el ayuntamiento. Con lo que llevamos, el ayuntamiento se va a activar y los globos lo van a mirar. Globos destruyen el ayuntamiento. Una vez hecho eso, se lanzan aquí 2 esbirros. Estos 2 esbirros se van a encargar de destruir el castillo del clan. Y no van a salir las tropas del castillo del clan. Si tú quieres averiguar lo que hay en el castillo del clan, pues lanza el rey aquí y vas a folipar con lo que sale del castillo del clan. Nosotros en este vídeo no lo vamos a ver, así que si tú lo quieres descubrir, pues descubrirlo de esa manera. Una vez dicho eso, se lanza ahora este rey con calma y 3 aprendices del centinela. El aprendiz del centinela no es el héroe gran centinela, ¿vale? Es una tropa. Una tropa que no hace mucho. Ni siquiera se puede poner en modo tierra-aire. Nada, tú la lanzas y ya está. Aparte también ponemos una cazadora de héroes. Una vez hecho eso, rápidamente se coloca aquí un hechizo esquelético y con calma se coloca otro hechizo esquelético. Se pone esto y otra cazadora de héroes. Y con calma se pone aquí un globo, el último globo. Tal y como veis, nos quedan 2 cazadoras de héroes que lo utilizaremos para el final y también tenemos 3 centinelas. En este momento le damos a la habilidad del héroe para crear un montón de barbaritos y encargarnos rápidamente de los monolitos. Los monolitos es la defensa más tocha que hay en el ayuntamiento 15. Aquí me han salido muchos excletos, así que ya lanzamos el veneno que teníamos para eso. Ya hemos destruido todo de arriba. Hemos destruido también el ayuntamiento. Hemos destruido absolutamente todo. Y con calma nos dirigimos al centro. Como veis, muchísimas tropas van al frente del monolito. Pero aquí tenemos una dificultad y como el monolito te apunte al rey, te lo va a matar. Una vez hecho eso, quiero recordarte que las 2 cazadoras de héroes van ahora. Lanzamos con tranquilidad los 3 aprendices del centinelas que ayudan muchísimo. Y las cazadoras de héroes las he lanzado lo último porque solo y cruzadamente van a por los héroes. Una vez que los 2 últimos rey bárbaros hemos acabado con ellos, se dirigen hacia los esqueletos que hay tropecientas millones de trampas durante todo el laberinto. Y una vez que ya han matado los esqueletos, se ponen contra los edificios. Y los últimos edificios de este increíble desafío son unos altares del rey bárbaro. Un 100% como predije al principio del vídeo. Y muy atentos al próximo vídeo de hoy porque te voy a traer cómo hice esa estrategia que me ha costado por lo menos 30 minutos de inteligencia. Así que porfa, dale like, suscríbete, código aniquil de la tienda y suerte en tu clasiversario del 11 cumpleaños de Clash of Clans.